Hola, muchas gracias por cantar conmigo del precioso tema de Alaska y Guinearamá. El lindado de los ochentos. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mi me importa un plero. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy verdad, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me gusta que me mueran, me piden el escorro, mi vida les agobie. ¿Por qué serán? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así sé, nunca cambiaré. Quizás la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así sé, y así seguiré, nunca cambiaré. Un verdadero himno de los ochenta en la movida madrileña. Gracias.